Nació en Bicam, uno de los ocho pueblos yaquis del sur del estado de Sonora, México. Inició su carrera a mediados de los 1-9-6-0-S. Empezó su actividad artística cuando era todavía una adolescente. Y poco a poco se fue haciendo de un lugar en el mundo del espectáculo actuando en los principales cabarets de provincia. Apareció también en famosas revistas de la época como Bellezas de Cinelandia, Yo, Cine Mundial y Siempre, entre otras. A fines de los 1-9-6-0-S su cuerpo se vuelve atlético y voluptuoso, contrastando con lo delgada que era en sus primeros años. Y se somete a una operación estética de nariz que incrementó notablemente su belleza. El año 1964 marca su debut en el Teatro Lírico de la Ciudad de México, en el que alternó con destacadas figuras como Tintán, El Santo, Sergio Corona y Meche Carreño. Entre otros, en 1968 entró al elenco del famoso cabaret El Capri, donde trabajó al lado de figuras como Yolanda Montes, Tongo Lele, Manolo Muñoz y la super vedeta argentina Azul Mafaya. La televisión la llamó y participa en varios programas como Sabadito Alegre, con Paco Malgesto, en el que permaneció por varios meses. El año 1970 presentó junto con Adalberto Martínez Resortes, el tenorio cómico en el teatro Blanquita. Fue en ese tiempo cuando Resortes le enseñó a bailar mambo. De ahí siguieron muchas temporadas en el mencionado recinto. Acompañada por grandes orquestas además un ballet de 18 bailarinas y 8 bailarines, alternó con cantantes como Celia Cruz, Enrique Guzmán, Mike Laure, Sonia López y Damaso Pérez Prado. Entre otras, en ese tiempo, fue contratada por la familia Vallejo para actuar en la caravana Corona, donde actuó de 1971 a 1982. La caravana Corona de la familia Vallejo consistía en grupos de estrellas de la farándula que recorrían toda la república y en la que actuó con grandes figuras como los polivoces, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, Juan Gabriel, Amalia Mendoza, los rebeldes del rock y otros más. En 1971 inicia una exitosa temporada de varios años en el centro nocturno, El Closet, donde comparte créditos con la primera vedet Olga Breskin. Aparte de los cabarets, también incursiona en las fotonovelas de la época y grabó algunos discos. Para fines de los 1970s era ya una gran estrella de los cabarets y centros nocturnos, convirtiéndose en super vedet o primera vedet. Encabeza el espectáculo del cabaret Serraza Casino, acompañada por la orquesta de Héctor Jalal. Otros recintos de donde trabajó, fueron el Cadillac, el Rondinella, el Closet, las Galaxias, el Kankan y el Kwid, entre otros representada por su agente artística. La señora Alonca Becker, debutó en el cine en 1970 con el actor Gaspar Genen, Capulina en la cinta Capulina contra los Vampiros. En 1971 participó en la película El Sinvergüenza junto a Mauricio Garcés. En su carrera cinematográfica participa en más de 52 filmes con estrellas como Vicente Fernández, Andrés García, Susana Dos Amantes, Jorge Rivero, Lina Santos, David Reynoso, Julio Alemán, Angélica Cháin, Mario Almada y Fernando Almada, Ana Luisa Pelufo, Isela Vega, Polo Polo, Luis de Alba y otros más. En el teatro de comedia actúa en varias obras teatrales, en las que fue dirigida por Óscar Ortiz de Pinedo, Rafael Banquels, José Díaz Morales y otros más. Su primera obra fue al lado de los comediantes Emilio Brillas y Polo Ortín. Realiza una gira por la República con la puesta en escena de Elena para los miércoles, con Jorge Ortiz de Pinedo. Otra de sus obras más destacadas fue Las locuras del sexo con Andrés García. En la televisión, incursionó en las telenovelas en 1979. En la producción Yara, protagonizada por Angélica María, también participó en el célebre programa Variedades de Medianoche, con Manuel, el Loco, Valdés. En la década de los 1990s, sus apariciones son esporádicas. En 1993 vuelve al Teatro Blanquita, para alternar con la sonora matancera. A fines de la década se le diagnosticó un cáncer. En 1999 presenta en ese teatro, junto con otras cuatro vedettes, un espectáculo de canto y baile. También fue modelo de las reconocidas fotógrafas Nadine Marcova y Paulina Lavista y del famosísimo pintor José Luis Cuevas. Además de Cuevas, otros pintores han plasmado su belleza Ricardo García Mora. Juan Buitaimea, pintor perteneciente a la tribu Yaqui. Entre otros, en 2016, Rossi junto con las también vedettes Olga Breskin, Lin Mai, Wanda Say y la princesa Yamal. Es una de las protagonistas del documental Bellas de Noche, de la cineasta María José Cuevas. El maestro Damaso Pérez Prado compuso El Mambo, la cintura de Rossi, en honor a su esbelto talle.